Muy buenos días, día uno en París, París, la bella París. Mis queridos futuristas, yo soy Atenea Amar. Y esto es Futurismo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un free tour. Nos vamos a mover al ayuntamiento y de ahí va a salir. Y de ahí tal vez vamos a hacer alguna que otra comprita. Nos estamos quedando en un hotel que se llama Etoile. Lo voy a decir como se lee. Etoile, trocadero, Etoal, trocadero. Está bien ubicado, el desayuno está bueno. Lo único malo es que está chiquito. La habitación es muy pequeñita, pero es un buen hotel, está lindo aparte. Ya sabía que se iba a sorprender. Hay que caer. ¡Ah, felices, felices! Pues ahí está la preciosa una vez más. Espero poder venir a verla muchas, muchas veces más. Vamos llegando al ayuntamiento. Desde aquí va a salir nuestro walking tour. Es un tour gratis. Ya saben, nada más se tiene que dar alguna propina al final. Nos venimos en metro. Nos bajamos en Hotel Deville. Había algunas estaciones cerradas, entonces tuvimos que hacer como algunos transbordos. El boleto por un día nos costó 12 euros para visitar tres zonas del metro. Vamos a ver al rato si lo compramos bien. Y la idea es hacer este tour y después hacer algunas compras. El primer punto que visitamos es Hotel Deville, que es de donde salió nuestro tour. Hotel Deville significa casa de la ciudad. Y aquí está muy cerquita del río Sena, así que vamos para allá. Vamos hacia el mercado más antiguo de París. Pues es el mercado de las flores y los pájaros. Al parecer entre semana venden flores y los fines de semana venden pájaros. Los franceses no se rompen la cabeza con los nombres. Nos cuenta nuestra guía que en este palacio que ven aquí atrás, el último rey que vivió fue Carlos V. ¿Por qué dejaron de vivir los reyes aquí? Porque está justo al lado del precioso río Sena, que durante algún tiempo fue un vertedero de desechos. Basura, cabres. Eso es, olía bastante mal. Vamos pasando por Ponnoff, el puente nuevo. Este fue el primer puente hecho de piedra. A su alrededor tiene caras. Una teoría es que son caras de nobles, que el rey los hizo retratar, pintar en una noche de borrachera. Y plasmó así sus caras con ojos altones, cuernos. Hay otras teorías de que también son dioses. Este es Enrique IV, con una paloma sobre su cabeza. Él fue el que hizo Ponnoff y el que retrató a sus amigos en la borrachera. Vamos caminando a Pon de Sars. Este es el puente donde anteriormente estaban los candados, que luego quitaron todos los candados de la promesa de amor. Todavía hay algunos en los candiles, pero ya no hay así repleto como antes. Aún así sigue siendo un lugar de símbolo de amor. ¿Qué te ha parecido nuestro frito? Muy bonito y muy interesante. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado es la historia del viejo verde. Ah, es una de las de las tontas, ¿cuántas era? Que a Enrique IV le gustaban mucho las chicas más jóvenes que él y le gustaba mucho vestirse de verde. Entonces, que por eso empezaban a decirle el galán verde. Y ya después, cuando se hizo más viejo, pues era el viejo verde. Y de ahí ya nació, ese termino. Y tiene un parquecito, tiene ese llame. Muchas historias muy interesantes nos ha contado, no se las he contado todas, pero son muchas. Pero está padre tomar un tour porque también te enteras así de historias. Y él es el que hizo el puente nuevo, ¿verdad? El puente nuevo. Y les enseñé el que tenía la paloma en la cabeza. Ah, ese es el señor, ese es el rey, Enrique IV. El viejo verde. El viejo verde. Ya llegamos a Luz, ahí está la pirámide. Allá está mi mamá tomando fotos. Hay mucha gente, yo creo que porque ayer llovió. Entonces, a lo mejor la gente de ayer y la de hoy se juntó. Pues ya terminamos nuestro tour. Terminamos con una bonita vista de los jardines de Tulerías. Y ahora vamos a buscar un chip porque queremos traer internet. ¡Vamos! Nos esperamos en un cafecito porque tenemos frío y un poquito de hambre. Pedimos un café y vamos a comernos unos panecitos. El pan en Francia es delicioso, así que pensamos comer todo el que podamos. Nada. Como llorar. Quién tiene salmón. Está bueno. Ayer también nuestra cena fue pan. Este es muy rico el pan aquí. ¿Te ha gustado el pan de aquí? Sí. y el cari se comió y estaba bien bueno se nos olvidó que aquí se tiene que pedir americano si quieres como el café al que estamos acostumbrados porque aquí se dan pues el expreso y pues nosotros estamos acostumbrados al del americano este es como de a poquito a poquito me pedí este pancito que es como un como un puñuelo lleno de almendras es riquísimo pues me dolió a mi codo 40 euros el internet por 14 días pero pues si lo necesito y bueno que acá hay internet en muchos lugares pero pues como me gusta estar subiendo historias pues si lo necesito ahorita estamos en Decathlon porque la linda mami y cari necesitan térmicos yo ya tengo del año pasado que compré vivimos en un lugar muy rico que dice que grito mucho vivimos en un lugar que se llama del arte creo que estamos en San Germain no se bien donde estamos pero está muy rico y luego Karina pidió una degustación de pastas y yo pedí una pizza al tartufo mi mamá quería pedir la cuenta en francés entonces ella vio en el traductor que decía la cheque la cheque la cheque si vous plait pero la señorita dice que se dice la disu algo así no la disu si vous plait bueno la cosa es que estuvo muy rica la comida muy recomendable yo hice un poco de berrinche porque íbamos a comer italiano en París pero estuvo bastante bien vamos a descansar un ratito al hotel y ahorita vamos a ir a ver una vez más la torre Eiffel cada hora a la hora prenden la torre por unos minutos a la hora o sea a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 y ahorita vamos a ir a ver la encendida pues ya vamos llegando al hotel espero que hayan disfrutado este primer día en Europa con las preciosas Martínez la mejor compra que hice mi mamá es unas botas de nieve y luego mi hermana compró unas y luego yo compré otras les voy a enseñar las mías son estas botas y les voy a dejar el link de donde las compramos fue la mejor compra porque son impermeables y tienen así como peluchito adentro no se sienten súper calientitas la verdad es que la vez pasada que yo vine sufrí mucho porque no traía el calzado adecuado tuve que comprar unas botas de lluvia que la verdad es que no eran tan cómodas y tampoco me protegían del frío, solo me protegían de la lluvia y estas están perfectas, las amo vengan con el calzado adecuado sobre todo cuando vayan a estar en temporada de frío nos vemos mañana, adiós y ¡Suscríbete!